Ahocha.info ¡Hola, bodoca feminista! ¡Serva, serva, serva feminista! ¡Mantriarcado y capital! ¡Alianza criminal! ¡Mantriarcado y capital! ¡Alianza criminal! ¡Fumma, serva! ¡Fumma, serva feminista! ¡Venezuela criminal! ¡Campo, serva feminista! ¡Fumma, serva feminista! ¡Lola, bodoca feminista! ¡Campo, serva feminista! Elisa Katolica erretzen dugu, señalatu jazarri eta jakintzatik kanporatu gintuztelako, menpeko izatera kondenatuz. Elisa Katolica erretzen dugu, señalatu jazarri eta jakintzatik kanporatu gintuztelako, menpeko izatera kondenatuz. Actu. Kemen Sasura herre du, abego jaia hakin, herretzen dugu. Kemenatza la restaurants veri 123系an. Scotland isa. letanùa dan hengen ja da like, protean eta esku z staying-du. ¡No diréis que somos 5-6! ¡No diréis que somos 5-6! ¡Aquí a todos para gritar! ¡Aquí a la actividad! ¡Que somos 5-6! ¡Hola, queridos! ¡Feliz! ¡Van a la portada! ¡Feliz! ¡Van a la portada! ¡Feliz! ¡Van! ¡Ordua, Indarra, Cartu, Piar, Osogun, Luz, Nes, Salgo de la Etapa! Mañana a las 8 y media aquí quita para los piquetes. El día va a ser muy largo, así que compañeras a coger fuerza y hasta luego. ¡Van a la portada! ¡Hola, bolota feminista!